¿Dónde vas? Orientados a la cultura, a la historia y a todas aquellas cosas que adornan nuestras vidas. No tenemos una especialidad, pero sí tratamos de abarcar todos esos matices y estas cuestiones que alguien tiene para contarnos. Así que, nuevamente bienvenidos. Y me place mucho después de esa terrible pandemia, estamos volviendo con los temas que veníamos grabando y que veníamos haciendo a través de otros programas, que ya casi nos acercamos a 500, sin que exista una cuestión profesional sobre el tema televisivo, pero me da mucho gusto la invitación que he recibido de doña Lilia Arellano y del canal MXN para proseguir con estos programas. Sin más, y vaya como preámbulo, me permito, me place, me enorgullece presentarles a un amigo y colega, porque también él es contador público, Hermilo Alfaro Castro. Gracias, Jaime. Hermilo, muchas gracias por haber aceptado. Por enésima vez aceptaste y por tercera vez estamos realizando esa aceptación, porque años atrás, no muy lejanos, tuve el gusto de entrevistarte. Y ante esa situación quiero que retomemos, pues empezando por donde se debe de empezar, yo te conceptualizo, te visualizo y te siento como una persona afecto a la cultura, la cultura tiene varias metas y entre ellas está tu investigación como historiador, pero con historias noveladas y por esa razón eres un escritor. Y es un escritor que para mi gusto tienes todo un futuro que lamentablemente en nuestro querido México no tenemos como en otros lugares hay, los Estados Unidos o España, donde lo que tiene alguien para dar hay alguien que inmediatamente lo capitaliza y lo proyecta a un público que está ávido de leer y hay que regresar nuevamente a la lectura. Vamos a empezar también contigo respecto a esto. ¿Cómo descubres en ti esa beta de historiador y de escribir también, de escritor? ¿Cómo te inicias en esto? Yo te conocí como contador público y además tenemos una historia que algún día les contaremos de juventud, donde, perdón que yo lo muestre, tiene una derecha mejor que la mía. ¿Qué tal? Otros días hablaremos de eso. ¿Cómo te inicias, mi estimado? Esto fue casi por accidente, ¿no? Una Navidad, una Navidad me invita a un amigo que ya falleció, Carlos Cervera Foster, a una cena. Fui a la cena y dentro de los invitados había otra persona que se llamaba Castro. ¿Apeidaba Castro? Se apeidaba Castro. Entonces, al señor le cayó en gusto, ¿no? Su segundo apellido también Castro. Y después de todo el show, de las pláticas, ir a ver la primera, el primer rayo de luz y todo eso, me pidió que yo hablara con él. ¿Dónde sucede esto? En la mujer, no, en la mujer, sí. Más o menos hace cuántos años? 2001, 2000, comenzando el rayo de luz. Entonces, pues, yo agarro, asisto a platicar con él y él me confía su verdad. Porque yo le había platicado que había escrito algo sobre la historia de la isla. Y le platiqué la historia de Isla Mujeres. No sé si eso le cayó en plata, le cayó bien. Me pidió que yo desayunara con él. Y, al hacerlo, él me convida que estaba a punto de morir. Entonces, yo le digo, pues, ¿yo qué puedo hacer? Quiero respetar la privacidad que tú quieras tener. ¿Quieres mencionar el nombre de la persona o lo dejamos como señor Castro? Señor Castro, por una sencilla razón. Él me pidió que nunca se sepa su nombre completo porque pueden atentar contra sus descendientes que todavía estaban en Cuba y que habían matado ya a su hermano. Y yo le digo, bueno, es otra historia, ¿no? Que está escrita. Muy bien. Y entonces, me convida a su historia y yo se la escribo. Y él, al llegar, ¿no? Muere. Se fue a un viaje y cuando regresé para que me entregara la historia, él muere. Pues, ¿qué hago yo con su historia? Yo recordé sus palabras, por favor, que nadie en sepa, mi nombre. Yo le entregué su historia a su hijo. A este escrito, como él me la dio. Es esta, las cartas. Las cartas, 1959, triunfo de la Revolución Cubana. O triunfo de la Revolución Cubana. La historia de un hombre que luchó contra su destino dentro de una revolución que ya no le pertenecía. Autor, E.Alfaro Castro. Escritor por compromiso. Bueno, ¿qué quiere decir eso de escritor por compromiso? ¿Es de lo que me estás comentando? Exactamente. Y aquí está, podemos mostrar, hacer una muestra del... Es una historia novelada, ¿no? Es una historia, su historia de él, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. Y bueno, seguimos. Ante esta situación, pues, a mí me dio mucha tristeza, ¿no? Como quien dice, ¿no? Conseguís el trofeo y ahora, ¿a quién se lo das? Yo se lo entregué a su hijo, a su esposa. Pero su historia está allá. Que no conocía a su hijo. O sea, él tiene ciertas situaciones que están escritas allá. Que él nunca le dijo para que él, su hijo, le diga papá. Hasta te me emociona, mi estimado Colón. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, esa situación lo dejaban a él así, en spa, tranquilo, ¿no? Pero sin hablar de su pasado, ¿no? Su madre, realmente su madre muere, ¿no? Casi, casi cuando nace niño, muy jovencito. Y es una historia. Ok. Entonces, eso te lleva a que dentro de estas, pues, no le puedo llamar confesiones, no lo veo así. Estas pláticas amenas con el señor Castro. Que tu persona, tu sinceridad, tu apertura, digamos, de esta manera. Estando en Isla Mujeres, él ve en ti a alguien en quien confiar. Cuando tú le explicas la historia de Isla Mujeres, él dice, esta es la persona a quien le quiero contar lo que te contó. Y eso te lleva a escribir esa historia y novelarla a través de este libro inédito. No se ha publicado. Me la quiso comprar Casabarilla en una ocasión, pero me pedía el 45% de las regalías para ser una película. Si sea. Me la quiso comprar por Rúa. Y nunca llegamos a un acuerdo, pero siempre me quería quedar un buen porcentaje de las regalías. Yo aceptaba darle un 15, un 20% de las regalías, pero ellos quieren el 35, 40%. Bueno, pues me haces una pregunta un tanto fuera del tema que estamos tratando ahorita. Bueno, Milo, si llega un momento en el cual, y no quiero hablar de porcentajes, ni quiero hablar de, ni me voy a meter en tu negocio, que no deja de ser un negocio también. Y mucha gente lo ha visto de esta manera. Encontrar dentro del arte de escribir, pues también una manera de vivir y obtener regalías. Pero si llega el momento, porque ha pasado años y no hay quien promueva el aspecto comercial, yo imagino que eso está sujeto a una negociación, somos los dos contadores públicos, podemos hacer cálculos y también tenemos un sentido y un sentimiento razonable o razonador para efecto de que no se pierda esto y que de un día, pues perdóname la expresión, somos amigos y podemos hablar así de esa manera, ¿no? Arrumbado en un escritorio, con un abuelo, con una hija o un nieto o lo que sea, ¿no? Mejor echarlo a andar, de eso se trata, ¿no? Bueno, esa es mi visión. Claro. Y mi visión que me sale así de bote pronto, ¿no? No, 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 no te estoy sugiriendo nada, simplemente escucho yo también una historia, como tú escuchaste del señor Castro, pues yo escucho una del señor Alfaro, a quien tengo el gusto de entrevistar, y así como tú llevaste esto, pues a escribir, pues a mí me lleva a decir, ¿no? Porque yo no tengo la facilidad de escribir. Entonces, pues yo pongo en la mesa, ahorita donde estamos, en este agradable ambiente, que no se pierda, mi hermano. Conversé con una prima mía, que ella sacó en vender su libro por medio de Amazon. Es algo moderno. Y he pensado mucho en eso, ¿no? Entonces ella debe de llegar en estos días, debe de venir, un mes o dos meses, debe de venir por aquí. Y ya platicaré con ella. Ella es muy famosa. Soprano y meso-soprano y toda la cosa. Trabajaba con los grandes, ¿no? Con Barotti, con todos ellos. Y me dijo, bueno, vaya, nos platicamos, me dice. Porque le gustó mucho la historia, porque se la maldé. Esta no la he leído. Tienes que leer. Es un pirata llamado Mundaka, ya lo leí. Es que hay dos clases de cosas. El problema que tenemos aquí, Jaime, es que esta es una historia hecha. Y esta es una historia que es para turismo. Es la historia, pero es metida para que el turista entienda qué es Isla Mujeres. Que son dos ramos, completamente. A ver, ya estamos tocando, al menos de mi estructura mental, al saber que tú venías para acá y podíamos tener estos dos programas. Pues ya terminamos ahorita la primera parte del primer programa. Y quiero dejar para esta segunda parte el hablar de este libro, que sí lo conozco y que sí ya lo leí. Así que nos esperamos un momentito nada más y le entramos a un pirata. Perfecto, perfecto. Regresamos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Nada y mejor de amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada y mejor de amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Así que, mi estimado Milo, después de la historia que te comenté de la vía apia y del cubo varis y de todo lo que significa nuestra fe, retomamos el tema del pirata mundaca. Que pues aquí tienes varias novelas que me trajiste y un libro de donde te estás instruyendo, que ya nos está ganando el tiempo y no vamos a hablar de esto. No nos va a alcanzar en este programa hablar de esto, pero vamos a tener otro programa donde vamos a hablar de estos libros, de estos otros que has escrito. Bueno, Isla Mujeres es un éxito por sí misma. Porque si hay una isla en todo el mundo turístico que nosotros tenemos, con todo el respeto que se merecen Holbox y Cozumel, pero te pones o subes a la azotea del hotel más alto que hay en Isla Mujeres y vas a ver agua por todas partes. Esa sí es una verdadera isla palpable. No quiere decir que las otras no lo sean, pero allá sí que va a ser esta aclaración. Si a esto le podemos agregar estas historias como el pirata mundaca, que por cierto, coméntame del enamoramiento de él y con eso vamos a terminar este segundo programa de Prisca Gómez. ¿Quién fue Prisca Gómez? ¿Qué investigación tienes de ella? Mira, bueno Jaime, cuando llega Mundaca, supuestamente ya sabía don Bartolomé Magaña, que era el juez de paz. Ya sabía él que iba a llegar Mundaca. Ya le había dicho Barbachano, bueno, el gobernador, en misiva o que se yo ya sabía que iba a llegar. Claro que cuando llega se identifica y entonces, bueno, pues le dan la bienvenida y todo. Y le dan el área de los mayas. Hay que aclarar que en aquella época los mayas no eran bien recibidos. Mucha gente se había salido porque habían matado a sus gentes en las haciendas. Y se habían refugiado en las islas Cozumelis, las mujeres. Entonces era gente que no quería saber nada de los mayas. Claro, claro, entendible totalmente. No sufrió tanto Cozumelis porque las ruinas que había en Cozumel, que hay en Cozumel, están alejadas de la ciudad. Y además del tramo, el tramo que había aquí navegado, no es lo mismo los 30 kilómetros. ¿Cuánto? 52. 52 kilómetros de mar a 7 kilómetros de aquí en las mujeres. Incluso Holbox está muy cerca de la costa porque allí también se refugiaron. Pero, Brisca Gómez, yo quiero saber de la morena, la trigueña. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega, don Juan Tomás, que era el padre de la trigueña, lleva Mundaca al lugar que le habían ofrecido, donde estaba la guada y estaban las ruinas mayas. Los mayas hacían sus ruinas en lugares que estuvieran cerca del agua, por dos razones. Primero, porque tenían que tener agua para beber. Y segundo, porque el agua era la razón de comunicación con sus dioses. Entonces, bajo esas circunstancias, ellos se instalan en Isla de Mujeres. En las ruinas. En la ciudad. Porque hoy son ruinas. Bueno, en aquel entonces también, ¿eh? Porque los mayas tenían 300 años de haber abandonado sus ciudades cuando llegaban los españoles. Efectivamente. Y entonces, pues con las cartas que ya traían de las órdenes del gobernador, Mundaca empezó a hacer su hacienda. Entonces, desarmaba las ruinas y hacía su hacienda. Desarmaba las ruinas. Las piedras, ahí las tomaba. Ahí las tomaba. Por eso es que básicamente no existen ya ruinas de los mayas. Que en aquella época nadie quería saber nada de los mayas, ¿no? Entonces, esa situación fue aceptada en aquella época. Claro, que el señor Mundaca tenía que tener el traje de pirata para que no sepan que estaba con el gobierno. Y se había dicho, y se dice, y ya sabes, ¿no? Los repetidores de las historias pasadas, ¿no? Te pueden contar de qué hizo aquí, qué hizo allá. Los cuentos, ¿entiendes? Un bandido, se sabe a la larva quién es bandido. Prisca Gómez. Yo quiero saber de Prisca Gómez. Pues el padre de la trigaña se vuelve muy amigo de Prisca Gómez. No de Prisca Gómez, de Juan Tomás. Y cada vez que regresaba Juan Tomás, le entregaba alguna chuchería, algún regalito a la familia. Esa situación da el momento para que cuando nace Prisca, pues lo invitaran a él y era el amigo de la familia. Y así fue creciendo Prisca. Y no estaba el pirata y Prisca iba con sus amigas y se subían y paseaban a caballo y ya sabes. Era como si fuera descendiente de dueño de ella, como si fuera dueña, y como era una niña muy guapa, muy bonita y muy amigable, pues ahí se pasaba. Y no había nada que hacer en la isla, ¿no? Era un claustro realmente en la isla. Aunque comieras langosta, aunque comieras tortuga, pero no comías casi nunca un cerdo, ¿no? Carne de cerdo. Era fiesta. Ah, tenían los bucaneros, ¿eh? Ah, sí. Tenían carne salada. Y que él los ayuda porque había llevado ganado también. Así es. Y entonces bajo esas circunstancias se crea una amistad. De siempre. Entre el pirata y la familia Gómez. Cuando ella cumple 15 años, invitan al señor Mundaka, hacen la fiestecita allá en el centro, ¿no? Y bailan las niñas y todas las quinceañeras estaban allá. Y él se fija en la muchacha Prisca Gómez, se fija en ella. Que ella es una señorita. Que ella es una señorita, 15 años. A los 15 años ya se casaban, coño. Y entonces la pide en matrimonio. Y cuando le dicen a ella, ella se niega. Claro, no quiere casarse. Lo veía un hombre muy mayor. Él ofrece dote. Y le dicen que siempre no. Y en otra ocasión... Él era mayor de unos cuarenta y tantos años. No, ya él ya tenía casi... Te puedo decir que tendría como cuarenta y pico de años. Sí, ahí va. Ya. Y entonces para... No era un viejo para ella. Realmente. Así es. ¿No? Y entonces... Nadie sabía quién era Mundaka. Hoy sería un sugar daddy. Pues echarle un poco de chusquedad al tema. Realmente nadie sabía quién era Mundaka en la isla. Veían que entraba, que salía. Sabía que el gobierno sabía que estaba ahí. Y toda la cosa, ¿no? Pero nadie sabía. Nadie sabía realmente quién era. Y cuando ella le pide que se... Él le pide que se casara con ella. Y la lleva al otro lado para pedirle. Y le dice, ¿cómo me voy a casar contigo? Si no sé quién eres. Aquí todos te dicen que eres pirata. Y entonces es cuando él le cuenta la vida a ella. Le faltó a él cantarle... Soy tu pirata bandido. Y entonces bajo esas circunstancias... Le cuenta su vida. Y ella le dice, déjame pensarlo. Porque ella ya tenía un enamorado. Entonces, bajo este número, él sale de viaje. Al salir de viaje... Él salía de viaje y tardaba tres, cuatro, cinco, seis meses. Entonces, Atenea Gómez es descendiente... Claro que es descendiente. De Prisca Gómez. De Juan Tomás Gómez. Fíjate nada más. La hija de la también expresidente municipal... Así es. Alicia Ricalde Magaña. Su abuelo de ella era hermano de doña Prisca Gómez. Fíjate nada más. A ella le debe interesar que esta historia la conozcan todos los turistas. Para atraer más a los turistas. Para llegar a los sentimientos de los turistas. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Creo que... Pues si de esto tienes escrito una novela histórica... Utilizar estos breves minutos... Aunque en televisión los minutos cuentan. O sea... Y como lo estás narrando... Y también es mi chamba... Por decirlo de esa manera... Enderezar. Porque si no... Nos da la noche tomando café... Y las baterías de todos esos aparatitos se acaban... Y nosotros seguimos platicando. Y no se trata de eso. Se trata de mandarle a un público televidente... La inquietud. El sembrarle una inquietud. De que hay mucho más de que hablar... De Isla Mujeres. Y sus personajes. Y su historia. Yucatán tiene... Yucatán puede hablar del actual estado de Yucatán. Tiene mucho. Y ha tenido grandes historiadores. Campeche puedo compararlo un tanto con Yucatán. Y por hablar de la península nada más. Pero nosotros en Quintana Roo... Adolecemos. Porque lo mencionaste... Lo decimos... Y es parte también de lo que yo hago aquí... Conducido este programa novelísimo. Están mostrando quiénes llegaron... De dónde llegaron... Qué cultura trajeron... Cuál es su arte culinario... Que no es el local... Aunque también la cochinita pibil ya es internacional... Etcétera. Pero... Somos una amalgama... Que todavía nos falta... Y esas historias... Como la que tú acabas de narrar... Y que te... Pedí que la hagas... Orientado a la... A la cuestión del pirata mundaca... Nos permiten cohesionar... Así le quiero llamar en este momento... Estructurar... Poner una vértebra más... En aquella columna vertebral... De la historia... De los lugares... Que nos permiten... Vivir... Y que nos dan sustento... Y por supuesto... Capitalizables totalmente... Turísticamente hablando... Pues ya terminamos este segundo programa... Y nos quedamos pendientes con... El capitán Molas... O el pirata Molas... El último pirata también así conocido... Y nos quedamos también con la primera historia... Que nos hablabas del señor Castro... Pero vamos a tener otros programas... Si me obsequias tu tiempo... Podemos seguir hablando de esto... Que... Bueno... Le hacemos ahí... Unos programas de intermedio... Porque pues también hay que matizar... El programa novelísimo... Con otras cosas... Que son también muy interesantes... Y retomaremos... Tus libros... Tus historias noveladas... Te agradezco muchísimo... El que hayas aceptado el programa... Me... Me encanta... Ahorita salimos de aquí... Donde estamos... Grabando... Y nos vamos a tomar un café... Para que me sigas contando... Lo que después comentaré a ustedes... Mis estimados televidentes y amigos... Por hoy... Muchas gracias por la preferencia de su atención... Y hasta la próxima...